sí vamos a comenzar a llenar nuestro cuaderno de trabajo Los sistemas con los que acabo de decir son ecosistemas, indagación, identificando especies. Indicaciones, observa la siguiente imagen de un arrecife de coral. Observa que los peces tienen diferentes formas, tamaños y colores. Por ejemplo, yo veo solo uno de color azul con manchas amarillas. Veamos cuántos tipos diferentes logras identificar. ¿Cuántos tipos de peces logras identificar? ¿Cuántos hay de cada tipo? Vamos a semana 13. Veamos. Aquí están los peces. Aunque este se parece, veamos. Este tiene rayas azules, este tiene rayas negras. El pez del que nos está hablando el niño es de este pez con una mancha amarilla. Aquí veo estas dos especies, aquí veo otra especie, aquí veo otra especie, y aquí al fondo veo otra especie. Uno, dos. Este no sé si será un pez o será una rama. Aquí solo puse dos, vamos a ver. Aquí puedes hacer tus anotaciones. Enumbrar los tipos de peces que usan parte en tu libro de texto y escribirlo en el siguiente cuadro. Vamos a ver lo que cansamos de ver. El niño dice que vio. Número uno. ¿Cuántos hay? Uno. Descripción. Pez de color azul con manchas amarillas. Yo vi dos peces color rojo. Cojizo. ¿Cuántos hay? Tres. Tres peces de color celeste con manchas oscuras. Serían estos. Tres peces de color blanco. Estos peces. Uno, dos, tres. Con manchas oscuras. Que sigue la siguiente. Cuatro peces de color blanco con rayas negras. Contémoslo. Uno, dos, tres, cuatro. Con manchas negras. Siguiente. Cinco. Pero aquí solo encontramos uno. Un pez de color amarillo, rayas azul, partes oscuras. Amarillo. Este es el amarillo. Rayas azules y unas partes oscuras. Uno. Un pez celeste, rayas negras, pecho amarillo. Que sería este. Rayas oscuras, pecho amarillo. Y es celeste. Así como vamos a llenar nuestro cuaderno de trabajo. Pasamos a la siguiente. Especies de mi comunidad. ¿Qué hay en nuestra comunidad? Hierbas, matas, arbustos y árboles. Diferencia de un arbusto y un árbol, que es un árbol, al arbusto y un árbol pequeño. ¿Qué más nos dice? Hay insectos también. Se aprecen las famosas mariquitas. Hay insectos, mamíferos como la ardilla. Hay peces, reptiles como... Bueno, no es una iguana esta, pero parece una iguana. Como un camaleón, quise. Tenemos aves como los pericos y anfibios como los sapos y las ranas, que está algo estinguido. Dice, dice... Enumero las especies de plantas y animales que conozco. Y elaboramos un dibujo de las especies que más te gusten. Bueno. Dibujamos una flor y dibujamos unas abejas. Especies de plantas. Especies de plantas. Están las hierbas, las matas, arbustos y árboles. Especies de animales. Insectos, mamíferos, peces, anfibios, reptiles y aves. Esto vamos a responder en nuestro cuaderno de trabajo. Continuamos con la siguiente página. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice... Identificando niveles de organización ecológico. Procedimiento. Lee la descripción de cada nivel de... Que representa a continuación. Especie. ¿Qué es una especie? Es un organismo con características particulares. Población. Es un conjunto de organismos del mismo tipo. Especies que viven en el mismo lugar y al mismo tiempo. Comunidad. Incluye a las poblaciones de todas las especies que comparten un mismo lugar. Solamente incluye a los seres vivos. Ecosistema. Es un lugar donde existen interacciones entre las especies de la comunidad y los entornos inertes. Que hay piedra, arena, agua, etc. Roca. Bioma. Es un conjunto de ecosistemas que está determinado por la flora y la fauna que predominan junto con el clima de la región. Vamos a ordenar de menor a mayor. Dibuja en los círculos las figuras correctas que correspondan a cada nivel según la descripción de tu libro de texto. Vamos a quién va. ¿Qué sería este? ¿Qué sería este? Este sería el primero. ¿Qué sería este? Este sería... La especie. Una especie de zorro. ¿Qué sería el siguiente? Una población. Seguirá la población. Aquí está compartido. ¿Qué sería el siguiente? Vamos a ver. Sería... Sería una comunidad. Este es una comunidad. Sería el tercero. Y el último sería... Un ecosistema. Este lugar donde existen interacciones entre las especies de la comunidad y su entorno inerte. ¿Qué es el entorno inerte? El agua. El suelo. Las cuevas. Las montañas. Y conviven con las aves. En un zorro conviviendo con una oveja. En este orden nos vamos a hacer los dibujos en nuestro cuaderno de trabajo. En este orden. Ahora vamos. Identificando formaciones vegetales. Indicaciones. Observa las siguientes imágenes. Siguientes imágenes de formaciones vegetales de nuestro país. Tenemos un ambiente acuífero. Un ecosistema acuífero. Un ecosistema terrestre. Y otro ecosistema terrestre. Ya lo vimos. Ahora dice. Menciona las condiciones que observaste en las imágenes y escribir los tipos de organismos que crees que puedan habitar en cada sitio. Tipo de árbol dominante. Mangla. Característica. Un ecosistema acuático. Lo habitan peces, aves, insectos y reptiles. Y puede haber de todo. Pactiles comunes. Pueden haber culebras, pueden haber tortugas, hasta un cocodrilo, quien sabe. Pino y roble. Segundo. Pino y roble. Sería este. Pino y roble. Que sería un ecosistema terrestre. Lo habitan las aves, mamíferos e insectos. Y nosotros también. Los seres humanos. Morro. ¿Qué es un morro? Es este. ¿Qué nos dice? Ecosistema terrestre. Lo habitan los insectos, mamíferos, aves y otros reptiles. Unas que otras iguanas anden por ahí. Unas cuantas aves. Esta es nuestra respuesta en nuestro cuaderno de trabajo. Así lo vamos a llenar. Continuamos. Ecosistema de tu comunidad. Bueno, en mi comunidad no hay un ecosistema. Así que vamos a dibujar uno. Bien bonito. Realiza el dibujo de ecosistema de tu comunidad. Pero vamos a dibujarlo. Que en un ecosistema hay mariposas. Hacemos las plantas. Hay flores. Hay serpientes. Que ya están todas extinguidas. Peopardo. Tenemos un águila. Un perico. Un mono. Otro mono que ya están extinguidos. Casi el mono araña. Tenemos las famosas guaras. Este dibujo lo vamos a hacer en nuestro cuaderno de trabajo. Continuamos. Y acá se va a terminar. Beneficios del ecosistema. Se mantiene un equilibrio entre las especies y la vegetación. La regeneración y fertilidad del suelo. Esa es nuestra respuesta. ¿Cuál es nuestro trabajo? Acciones que perjudican en los ecosistemas. La deforestación. La cacería. Los incendios. La urbanización. Y la agricultura. Posibles acciones para prevenir daños. Poner reglas como si bata. Si bota un árbol. Siempre dos. Si bata. Si bota un árbol. Siempre dos. Poner. Encargado de guardar estos lugares. La urbanización y la agricultura deben tener. Permisos para ejercerse. Eso ha sido todo. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Gracias.